Vagos, marihuaneros, para fumar y que son buenos, soy Carranza, que le hablo y se acabó el hijo ¿Qué trabaja usted? En este, con 300 cartoncitos, cuartillitos, ¿sabes? ¿Es duro su trabajo? Seguro mi trabajo es Dígale, a todos esos vagos que ponganse a trabajar y no a robar A eso digo yo todo el tiempo Dígale, dígale ¿A cuál? A todos esos vagos marihuaneros Ahí están Vagos, marihuaneros, trabajen, no se aflojen, pícaros, ladrones, para fumar y que son buenos, para robar a los pobres Soy Carranza, que le hablo y se acabó el hijo Mándenle un saludo a todos esos marihuaneros Salude para todos, un abrazo y bendición que aprendan a trabajar Aprendan a trabajar como yo trabajo ¿Cuántos años tiene usted? Como 85 ¿Usted todavía pica piedra? ¿Y qué? ¿Usted tiene hijos o familia? ¿No tiene nadie? Hijo Así tengo un hijo, así es gordo Y bajo, y bajo El capitán de barco Ah, sí fue El otro fue capitán de barco como 40 años Pero el sueño llama Pero el sueño que esta zona acá te venga Ellos van solamente a robar El cuerpo del ingenio va a trabajar, yo no voy a dejarlo a robar Ni a forzar, ni a andar pidiendo a las mujeres ajenas No señor Y yo he instalado con mis dos hijos, todos los hombres son mujeres ajenas Yo vivo solo Cuatro mujeres tiene ¿Qué pasó con su mujer? Me puso los cachos con mis hijos hermano Cuando ya se murió, le digo ¿Usted lo mató? No lo mató Sí Tengo de olores que me lleven Cero olores que cero Ese es uno Noventa y seis años Dos mujeres y dos maridos ¿Cuántos años tiene? Noventa y seis Noventa y seis años Dos mujeres y dos maridos Dos mujeres y dos maridos Dos mujeres y dos maridos Que todavía no hay Saludos Sí, sí Uno en navidad y otro en el nuevo ¿Usted cuántos años tiene? Sesenta y dos ¿Y él tiene noventa y seis? Noventa y seis Me parece más joven que usted Ah, mire, está más joven Mire, antes se comía mejor Yo me muero jovencito Claro, sí Es que anteriormente la comida era buena Y ahorita uno se muere y después está jovencito Sí Todavía le basta No, no, no Todavía le та benefits No hablar Hay que hablar Hay que hablar ¿En Spotify? No腿 No van a play ¡Suscríbete!